Buenas noches hermanos, vamos a iniciar este Santo Rosario persignándonos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a profesar nuestra fe diciendo, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo de nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Vamos a pedir al Espíritu Santo que venga sobre nosotros y decimos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. En esta noche vamos a meditar los misterios gozosos. Estos misterios nos recuerdan el gozo de nuestra Santa Madre de haber tenido en su vientre a nuestro Señor Jesucristo. Ese vientre es santo. Por lo tanto, nuestra Madre también es santa. Si ella tuvo el gozo, el placer de tener a nuestro Señor dentro de su vientre y también amamantarlo y tenerlo en sus brazos. Nos unimos a ese gozo de Nuestra Señora del Cielo. Vamos a meditar el primer misterio gozoso. El ángel anuncia a María que ha sido elegida para ser Madre de Dios. En este misterio, pidamos por todos los enfermeros, médicos y personal de salud, sobre todo aquellos que están trabajando en el Bravo Chico, para que nuestro Señor les dé fortaleza, les dé paciencia, les dé sabiduría y discernimiento para encontrar el mejor tratamiento para sus pacientes. Pedimos también por todos los policías, soldados, personal de limpieza, proveedores de alimentos, agricultores y transportistas. Por nuestros hermanos de Semillas de Fe, por sus familias, por su salud y por las intenciones que dejan noche a noche. Por todos los sacerdotes y religiosas, especialmente por el padre Omar Sánchez, Yoli Parraguirre, Loreto Jaque, Ixon, Edgar Blanca, César, Roger Ábalos y Walter Quispe. Por la salud del Papa Francisco, del Papa Benedicto XVI. Porque tengamos más vocaciones sacerdotales y religiosas. Pedimos también por el eterno descanso de quienes han fallecido en estos últimos días. Por el eterno descanso de Por todos ellos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Con fe y con amor te decimos Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hagas tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eres de un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. María, Madre, gracia, Madre, misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, oh Gran Señora, Madre nuestra. Amén. El siguiente misterio contemplamos. La visita de María, su prima Isabel. En este misterio, Señor, te queremos pedir por todos los enfermos del mundo, Señor, especialmente aquellos que padecen de cáncer, aquellas personas de la tercera edad, sobre todo por la salud de Reina González, Milton Ávila, Nathalie Guánuco, Huáscar Bernal, Ninfa Rojas, Trinidad Lazo, Rosa Magallanes, Francisco Sánchez, Maura Chávez, Ada Yupari, La Pequeña Sofía López, Silvia Castro, Mateo Guamán, Edelmir Fasabi, Carmen Orellana, Nelly Espíritu, Teodoro Farge, Rosalíu y Gladys, Natividad Rojas, Santa Huaynates, Lucía Párraga, Padre Manuel Cueto, Rosa López, Pamela Lava, Marta Alcázar, Maximiliano Herrera. Por todos ellos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. También, Señor, te queremos pedir por el eterno descanso de Clotilde Crespo. Te misericordia, Señor, de esta mujer que a partir de tu encuentro. Y escucha las súplicas que te hace su familia noche a noche en el Rosario. Pedimos también por el eterno descanso de Santiago López. Te misericordia, Señor, de este gran hombre que a partir de tu encuentro. Escucha las súplicas que te hace su familia noche a noche en el Rosario. Por todos ellos, con fe y con amor decimos... Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, oh Gran Señora, Madre nuestra. Amén. Amén. El siguiente misterio contemplamos. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. En este misterio, Señor, te vamos a pedir por el eterno descanso de Prudencio Rojas, ten misericordia, Señor, de este hombre que ha partido a tu encuentro. Perdónale sus pecados, que brille para él la luz perpetua y dale consuelo y fortaleza a su familia. Te suplicamos por la salud de Carmen Segura, que los doctores que la van a intervenir, Señor, tengan la sabiduría y el discernimiento para hacerlo. Por la salud de Rudy López, Señor, ten misericordia de mi tío, Señor, que está internado. Ayúdalo a recuperar su salud y a regresar junto a su familia. Escucha las súplicas que te hacen sus seres queridos. Por la salud de la familia León Rivera. Y también, Señor, te damos gracias por la familia de Gloria Matos. Pedimos también, Señor, te suplicamos por todos los enfermos de COVID en el Perú y el mundo. Ten misericordia, Señor, de quienes padecen de esta enfermedad. Libéralos del miedo y de la tristeza. Dales fortaleza espiritual y corporal. Sobre todo, te pedimos por la salud de Raúl, Víctor y Leóncio Gutiérrez, José Solís, Norma Villarruel, Paulino Cacha, Jesús Bendezu, Patricia Sobrino, Rudy López, Alejandro Contreras, Joya Ramos, María Román, Mireia Barja, Mónica Sotelo, Gerson Rodríguez, Miriam Terrazos, Esther Salazar, Nérida Villanueva, Florentino de la Cruz, Hugo Echegoyen, César Saldívar, Carlos Maygua, Rafael Yempén, Raúl Víctor y Juan Villanueva, Alexandra Vásquez, Alex Quillo, Alfonso Córdoba, Corazón Jaque y Esposo, Carmen Eguávil, Carmen Felipe, Plácida y Carlos Romero, Carlos y Nicole Díaz, Graciela Ramírez, Donato Rodríguez, Dora Hernández, Erika León, Enrique Inga y Kelinga, Edwin Roca, Francisco García, Franco Reynoso, Gilbert Bonifaz, Jan Fernández, Gerson Rodríguez, Jorge Salazar, José Ubi Luz, Julio Mauricio, Leonardo y Lisette Castilla, Noel Saavedra, Pancho y Román Bendezú, Zoe Contreras, Paul Orellana, Jenny Pérez, Teodora Quique, Wilber Zárate, Jesús Amaro, Carla Panés, Isidoro Tolentino, Carmen Sarabia, Sharon Minahuanca, Carlos Magallanes, Rosa Chévez, Domitila y Berta Rivera, Hugo y Mayela León, Lucio Portales y Familia, César Portales, Pamela Castillo, Ignacio Arevalo, Trinidad Vila, Ángel Castilla, Lucía Portales, Gloria y Edwin Barrios, Olga Pimentel, Patricia Adauto, Hugo Adauto, Doris Rea, Víctor Rea, José Hernández, Paloma López, Gerson Tom y Jean-Pierre Cruz, Brianna Cruz, Yanni Macedo, Floriza Medrano, Giovanna Tejeda, Michelle y Juan Aquino, Dina Gómez, Jonathan Cervantes, Reina Archie y Félix Aldama. Por todos ellos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Con fe y con amor te decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, oh Gran Señora, Madre nuestra. Amén. Amén. El siguiente misterio contemplamos. La presentación del niño en el templo. En este misterio, Señor, te queremos pedir por la salud de Florichumbe, Nancy López, Trinidad Lazo, Silvana, Andrisu y Camilita. Por la salud de Mari Ciguay, la familia, por la salud de la familia Adama Archie, ayúdalo Señor a seguir recuperándose. Por la protección de Aldo y Lisset Aldama, Roy Invertis, Chanel. Por la salud de Florentino de la Cruz, la salud de Saturnina, Francisca, Rosalía y Zenón. Por la salud de toda la familia y amistades de Jesús Povis. Por la salud de Esmeralda Ticliahuaca. Por la salud de Esmeralda Ticliahuaca. Y te pedimos, Señor, por la conversión de todos nuestros seres queridos, especialmente aquellos que tienen un corazón duro, aquellos que están en los vicios, Señor. Alcohol, drogas, ludopatía, pornografía, internet. Por la protección de todas las embarazadas y de los niños en su vientre. Por la protección de los no nacidos. Por la conversión de nuestras autoridades, Señor. Señor, conmueve el corazón de quienes dirigen las naciones. Destierra de ellos la corrupción, la avaricia y la maldad. Que nazca en ellos el amor al prójimo y la caridad. Y también danos sabiduría, Señor, para elegir a nuestras autoridades. Guía, Señor, a tu pueblo en estas elecciones. Por la conversión de quienes persiguen a la iglesia. De quienes promueven el aborto. Por el fin de la pandemia y del aborto. Por las personas con depresión. Por quienes integran 40 días por la vida para que estén cubiertos con tu sangre preciosa. Por todos los que rezamos el rosario, Señor, para el perdón de nuestros pecados. Porque pronto se reabran las iglesias, Señor, para poder recibirte en Santa Eucaristía. Conmueve el corazón de quienes tienen la autoridad para abrir las iglesias, Señor. Por la conversión de todos los peruanos y también de las grandes potencias, Rusia, China y Estados Unidos. Por todos ellos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Con fe y con amor te decimos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad de la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como eres en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, oh Gran Señora, Madre nuestra. Amén. El siguiente misterio contemplamos. El encuentro de Jesús con los doctores de la ley. En este misterio, Señor, te queremos pedir por la salud de Alberto López y Jesús a Cáceres. Te suplicamos, Señor, por la salud de las hijas de Fredolino de la Cruz, Karen, Viviana, Jenny y Calesi. Te pedimos por el fin de esta pandemia, Señor, ten misericordia de nosotros. Por la familia Tiglahuanca, Julca. Por la salud de Florichumbe, dale consuelo y fortaleza, Señor, para superar el duelo. Por la protección de la esposa de Rómulo Gutiérrez y de sus hijos, Joel, Rodrigo y Naida. Por la salud de Esmeralda, Tiglahuaca. Por la salud de Orlando y Javier López. Por la salud y fortaleza espiritual, corporal y la liberación del miedo y de la tristeza de Jenny Reynoso, John Galarza y Nilda Galarza. Permite, Señor, que estas personas vuelvan a los brazos de su familia. Por la salud de Nilda Saavedra. Por el eterno descanso del papá de Edwin Galarza. Ten misericordia, Señor, de ese hombre que a partir de tu encuentro. Perdónale sus pecados, que brille para él la luz perpetua. Y dale consuelo y fortaleza a su familia. Por nuestra paz, Señor, para que a pesar de todos los problemas por los que estemos pasando, no perdamos la paz, la esperanza, Señor, que nos viene de tu amor. Por nuestra fe, Señor, para que nuestra fe siga creciendo con la oración, con la lectura de la palabra, con los testimonios que podamos estar escuchando, Señor. Por nuestra salud, para que tu sangre preciosa nos cubra a nosotros, Señor, y también a toda nuestra familia. Por nuestra conversión, para ser perseverantes en la oración, Señor, para darte el lugar que tú te mereces en nuestra vida. Por nuestro trabajo, Señor, para que tu divina providencia no nos abandone, pero también, Señor, enséñanos a ser generosos con el que más necesita. Por todo ello, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Con fe y con amor te decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En esta última, Ave María, vamos a pedir, por el eterno descanso de Guillermo Chunga, ten misericordia, Señor, de este hombre que ha partido a tu encuentro. Perdónale sus pecados, que brille para él la luz perpetua, y dale consuelo y fortaleza a su familia. Por la salud de Pía Alexandra, que se encuentra de cumpleaños. Por la recuperación de Raúl Gutiérrez, Señor, ten misericordia de este hombre que está padeciendo de esta enfermedad. Dale fortaleza espiritual y corporal, y permite que regrese a los brazos de su familia. Te volvemos a pedir, Señor, por Rudy López, Rudecindo López. Ayúdalo, Señor, dale fortaleza espiritual y corporal. Libéralo del miedo, de la tristeza, y permite que regrese a los brazos de sus seres queridos. Por la salud de Eli Díaz. Por todos ellos decimos, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, oh Gran Señora, Madre Nuestra. Amén. Vamos a poner, vamos a pedir por el eterno descanso, vamos a hacer un Ave María más por el eterno descanso de Nelly Tito. Y decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos a ponernos bajo la protección de nuestra Santa Madre del Cielo, y ponemos bajo esa misma protección a toda nuestra familia, y sobre todo a nuestros enfermitos, aquellos que están en UCI, y decimos con amor, Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas, Ea pues, Señor, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre, Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, amén. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni en noche ni en día, no me dejes solo que me perdería, si me dejas solo el demonio me tentaría, amén. Ángeles de las guardas, de los médicos, enfermeras, policías, militares, personas que nos proveen alimentos, personas que salen a trabajar, ancianos, ancianas, niños y niñas, abandonados de los hospitales, cárceles, asilos, por los jóvenes, adolescentes, niños, por todos los que están sufriendo por este virus en los hospitales, en el área de UCI, en sus casas y de diferentes enfermedades, dulce compañía, no lo desamparen ni en noche ni en día, no los dejen solos que se perderían, hasta hallarse en los brazos de Jesús, José y María. Arcángel San Rafael, tú que has sido enviado para protegernos en las enfermedades espirituales, corporales y viajes, te pedimos de todo corazón que intercedas ante nuestro Señor por esta pandemia en el mundo entero. Arcángel San Miguel, sé nuestro amparo, defiéndenos en las maldades y acechanzas del demonio, y venimos a ti, Dios mío, suplicantes, para que tú lo mantengas bajo tu imperio, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el poder divino a Satanás, y a los otros espíritus malvados que andan por el mundo tratando de perder a las almas. Amén. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. Jesús, José y María, descansa en paz con vosotros el alma mía. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sé la salvación mía. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, virgen sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión. No me dejes, madre mía. Amén. Y esta oración la hemos hecho en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Damos gracias a Dios por este momento de paz y de oración. Y gracias a ustedes, hermanos, por su compañía en el Santo Rosario. Hoy nos toca meditar el Evangelio de Lucas, capítulo 4, del 24 al 28. Lucas 4, del 24 al 28. Nos habla de la fe. Y nos habla cómo a veces, estando en el camino del Señor, nos falta fe. Acá nuestro Señor nos dice, ningún profeta es aceptado en su patria. Qué difícil a veces es creer la palabra de Dios de alguien que conocemos. Eso es lo más extraño. Cuando tal vez una prima tuya te habla de la palabra de Dios, o una sobrina tuya te habla de la palabra de Dios, es difícil. Sobre todo si tú conoces su pasado. Y dices, pero cómo ella puede hablar de la palabra de Dios si yo he conocido de ella tal cosa, o si yo he visto que ella actúa así. Y no sabemos que en el camino de Dios hay un antes y un después para las personas. Y eso impide que la palabra de Dios entre a nuestro corazón. Nuestros prejuicios hacen que no acojamos la palabra de Dios, no por el mensaje, sino porque estamos juzgando al mensajero. Estamos juzgando quién trae el mensaje. Y nos parece que el mensajero no es digno. Y si el mensajero no es digno, el mensaje tampoco es digno. Pero la palabra de Dios es sabia, diga quien lo diga, la palabra de Dios es sabiduría para nosotros. Debemos de acogerla sin importar, sin mirar al mensajero. Acá el Señor nos habla de Naam. Naam era un sirio. Y este hombre que creyó en Eliseo. Esto está en uno de los textos bíblicos que se tenía que leer en la primera lectura de hoy. Recuerden que en la iglesia católica nosotros leemos tres textos bíblicos, no solamente uno. Nosotros meditamos el evangelio noche a noche. Pero hay tres textos bíblicos. Y esto está en Segunda de Reyes, capítulo 5, del 1 al 15. Este hombre tenía lepra y no creía en la fe de los judíos. No creía en Dios. Sin embargo, era un hombre muy famoso y muy fuerte y muy conocido. Y le dicen, allá en Israel hay un hombre, hay un profeta que puede hacer que te sanes. Y cuando va, el rey dice, yo, yo soy profeta. Yo no lo voy a poder sanar. Y eso va a ocasionar una guerra porque me ha mandado un rey una carta pidiendo que le sane a su soldado más conocido, más famoso. Y yo no lo voy a poder hacer. Pero en Israel estaba Eliseo. Y Eliseo era un profeta de Dios. Y él le dice al rey, no, 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 no te rasgue las vestiduras, no te preocupes. Mándalo conmigo. Eliseo le dice a Naam, anda, bañate siete veces en este río y se te va a quitar la lepra. Y este soldado se molesta. ¿Qué cosa? O sea, no vas a venir, ni siquiera va a Eliseo, sino que Eliseo manda un criado. Y este hombre se molesta. O sea, ni siquiera va a venir a recibirme este profeta. Y encima me va a mandar a bañar. Encima me va a mandar a bañar como si estuviera cochino, ¿no? Como si me faltara bañarme. Pero bueno, uno de los criados que tenía sabiduría le dice, haz caso a lo que dice Eliseo. Anda y bañate. Haz caso a lo que te está diciendo Eliseo. No pierdes nada. Total, hemos venido de tan lejos. Y Naamán va y se baña y se le va a la lepra. Un hombre de una tierra lejana logra curarse a través de su fe. Un hombre que no creía en Dios. No creía en Israel, en el Dios de Israel. No creía. Y sin embargo Dios le hace este milagro porque es obediente y por su fe. A través de un criado que le dice, oye, amo, ¿verdad? ¿Puedes ir? ¿Qué perdemos? Ya hemos viajado tan lejos. Eso es lo que nos quiere enseñar hoy Jesús. Que a veces si nosotros no conseguimos algunas cosas es porque nos falta fe. Porque somos prejuiciosos. Porque estamos llenos de dudas. Por eso es que noche a noche siempre pedimos porque aumente nuestra fe. Nuestra fe es pequeña. El Evangelio dice, si tuviéramos fe del tamaño de un grano de mostaza, ya moveríamos montañas. Y ahora les pregunto, ¿quién de ustedes mueve montañas? ¿Hay alguien aquí en el Rosario que mueva siquiera una piedra con su pensamiento? ¿Una piedrita chiquita siquiera que pueda mover? No podemos, porque nuestra fe es pequeña. Pero hay quienes sí creyeron en la palabra de Jesús y sí lograron las maravillas que el Señor nos promete. Nuestro testimonio de quienes lo pudieron hacer son nuestros santos. Nuestros santos son el ejemplo de que sí se puede tener esa cantidad de fe. Sí se puede llegar a creer en Dios y sí se puede ver las maravillas de Dios en nuestra vida a través de nuestra fe. Y acá decía que cuando escuchaban estas palabras de Jesús, los que estaban en la sinagoga se indignaban. Y lo sacaron fuera de la ciudad, lo llevaron a un barranco porque él hablaba con la verdad. Jesús decía palabras muy duras a la gente que no creía, muy duras. Y yo te pregunto a ti, cuando Jesús te hable con una verdad que sea dolorosa, cuando te dice que lo que estás haciendo es pecado, cuando te dice que dejes, dejes de hablar mal de la gente, cuando te dice que dejes ese pecado recurrente, cuando el Señor te reprenda, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a sacar también de tu corazón? ¿Lo vas a sacar de tu familia? ¿Lo vas a sacar de tus conversaciones? ¿Porque no te conviene lo que Jesús te cuestiona? Porque esta es la actitud que hay en este Evangelio del día de hoy. Cuando Jesús les dice, no se han hecho milagros, no se hicieron milagros en Israel. Tuvo que venir Naamán de otra ciudad, un sirio, un no creyente, tuvo que venir a llevarse un milagro de liceo. Yo te pregunto a ti, ¿qué vas a hacer cuando Dios cuestione las cosas que tú estás haciendo? Porque Dios quiere tu conversión. ¿Por qué? Porque cuando tú te conviertas, vas a lograr tu salvación y vas a ser feliz. Muchos de nosotros vivimos amargados. Y esa amargura es nuestra falta de conversión. Cuando nosotros verdaderamente le entreguemos nuestro corazón a Dios y nos sometamos a su voluntad, nada nos va a amargar. Yo publiqué un testimonio de una monjita. Esta monjita murió de cáncer. Pero murió con una sonrisa en los labios. Sonreía a Dios porque ese cáncer que esta monjita tenía, se lo entregó a Dios. Su dolor se lo entregó por los pecadores. Esa es la confianza que nosotros debemos tener. Bueno, hermanos, gracias por su tiempo, por su paciencia. Bendiciones a ustedes y a su familia. Paz para sus corazones, hermanos. Mucha paz. Mucha paz y mucha oración para poder pasar por esta tormenta y poder tener la alegría de sabernos amados por Dios. Dios nos ama, pero hay algo en nuestros ojos que no nos deja ver. Hay algo en nuestros oídos que no nos permite oír el amor de Dios. Ayudemos a nuestro corazón a encontrar ese gran amor de Dios para poder encontrar la paz que necesitamos en este momento. Gracias, hermanos. Bendiciones a toda su familia. Bendiciones a toda su familia.